Lamentablemente un intento de fuga y la seguridad del centro desde la tose, tras una advertencia, disparó contra los que intentaban fugarse, lamentablemente, y uno de ellos cayó abatido. El otro se fugó, pero la policía y los agentes penitenciarios están detrás de ellos, están en una búsqueda activa. Y esas personas, aún preventivos, se les seguía un proceso por homicidio acompañado de otros crímenes, en este caso el crimen de robo con violencia y con armas, atraco, ¿verdad? La persona que murió es del sector de Moca Férrea, de Moca, y la persona que emprendió la huida, que se logró escaparse, se les seguía un proceso en Santiago por atraco y muerto. ¿Usted tiene los nombres de que se fugó y de la víctima, que es muerto? El que se fugó, recuerda, se llama Adrián Andrés, que ahora no precisa el apellido, y el muerto, el que cayó muerto, se llama Jesús de Nazaret Polaro. Lamentablemente, es una situación lamentable, ¿verdad? Porque son cosas que no se quieren, hay una seguridad activa en el centro, pero lamentablemente los hechos ocurrieron así. ¿Es cierto que el fulgado recibió un disparo, resultó herido? No, no, por lo menos esa información no la manejamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.